no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo, 305-487-8770. Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durant. Dígalo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a este, su programa Dígalo aquí. Buenas noches, José. Buenas noches, Yattu. Buenas noches, amigas y amigos de los televidentes. ¡Es viernes! Gracias a Dios. Por fin es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Sin embargo, promete que va a continuar el flujo informativo. De seguro nos van a tener acá el lunes con más informaciones, con más escándalos y con todo lo que acontece, sobre todo a nivel nacional y en Venezuela. Bueno, José, no porque nos gusta el tema de los escándalos, sino que parece mentira que el tema de la política, no solamente en Venezuela, sino entre los Estados Unidos, pues se ha ido convirtiendo en eso. En escándalo tras escándalo, situación tras situación, que obviamente alarman, que obviamente ponen quizás en expectativas a los ciudadanos. De hecho, en función de Venezuela y de lo que está ocurriendo también en América Latina, hubo una situación en Brasil que nos llama poderosamente la atención. Pues durante el día jueves hubo quizás un beneficio que le permitía, se aprobó un beneficio que le permitía a tener a los venezolanos residencia temporal si llegasen huyendo de la crisis económica de su país. Esta polémica decisión fue adoptada el día jueves y 24 horas después de la vigencia de la norma, anulan esta ley, la marcha atrás del Consejo Nacional de Inmigración para conceder la residencia a estos dos años a ciudadanos de países fronterizos que entrasen por vía terrestre. Golpea, pues obviamente, a muchos venezolanos que llegan a este país por Roraima específicamente. La cancelación fue comunicada en un breve despacho publicado este jueves, no detalló las razones por qué se retractaron, no hubo ninguna explicación ni justificación. Hay quienes señalan, pues, dentro de las ONGs que es una situación muy grave porque pensaban que habían avanzado en algo y ya ven lo que está ocurriendo en Brasil. Así es, precisamente Venezuela está en el tapete, no solamente en el hemisferio, sino también desde la Casa Blanca. Y es que el presidente Donald Trump, luego de sostener una reunión con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que Venezuela representa uno de los mayores problemas que tiene Latinoamérica. Asimismo, fueron las palabras que se emitieron en esta reunión. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se reunió este viernes con su homólogo de Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Casa Blanca. Se trata de la primera reunión de un gobernante latinoamericano con el primer mandatario estadounidense. Y Trump mencionó que Venezuela es uno de los mayores problemas que tiene Latinoamérica. Y expresó también sobre otras inquietudes que existen en orden bilateral. Ambos líderes reafirmaron sus lazos de cooperación y amistad. Al mismo tiempo, PPK dijo que Latinoamérica necesita crecer más y vamos a hablar más sobre esto. Precisamente se trata de este encuentro en torno a los esfuerzos que está realizando la Casa Blanca para establecer lazos y reforzar las relaciones con el hemisferio sur. Y siguen las promesas, en este caso por parte del presidente Trump, específicamente con el tema del muro. Volvió a insistir que el lapso más pronto posible iniciará la construcción de este muro. Así lo reiteró este viernes, en donde señaló que comenzaría el muro más antes de lo previsto. Defendió su plan de reforzar el control migratorio para echar de Estados Unidos a lo que él denomina los tipos malos. Sin aportar muchos detalles, pues señaló que los agentes de inmigración están encontrando a miembros de bandas de traficantes de drogas, extranjeros, criminales y que los están echando fuera del país. También pues señaló que quiere empezar la construcción del muro de México en los enclaves fronterizos de específicamente El Paso, Texas, Tucson, Arizona y el centro en California. Pues también señaló que lo van a pagar con dinero aprobado por el Congreso. Así lo informó el martes pasado. Bueno, por lo menos ya los fondos ya lo está diciendo que los va a pagar México. José. Sigue siendo información también y fuente de tensión la Casa Blanca, puesto que este organismo ha excluido a varios medios de comunicación en medios, en conferencias de prensa. La cadena de noticias CNN anunció que la Casa Blanca bloqueó su acceso a una reunión informal de prensa fuera de cámaras, conocida como Giggle, con el secretario de prensa, Jen Spacer. También se negó al ingreso de representantes de medios de prensa como Político.com, New York Times y Los Ángeles Times. La Casa Blanca había anunciado que no tendría la habitual conferencia de prensa y en reemplazo realizó una reunión informal fuera de cámaras con los medios de comunicación a quienes sí se les permitió el ingreso. La Casa Blanca no ha explicado las razones de esta decisión. Bueno, sigue esta situación de enfrentamiento del señor Trump con algunos medios de comunicación en donde pues les disgusta la línea editorial que cada uno de estos medios ha tomado con respecto a lo que ha sido el devenir de estos treinta y tantos días de gobierno de Donald Trump. Muy preocupante, creo que todos como medios de comunicación debemos hacer un llamado de alerta porque en un país como este, en un país donde se respetan las libertades, una libertad tan importante como el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la comunicación debe ser respetada. No solamente porque está dentro de la constitución de los Estados Unidos sino que es un derecho que tienen todos los norteamericanos. Que cada quien escoja qué canal quiere ver. El que no le gusta simplemente para eso está en control. Lo cambian y ya. O el periódico que no les guste no lo compran, no lo buscan, no lo abren y ya. Eso es parte de la democracia. Además que dentro de este ambiente, dentro de esta nación, no debería haber espacio para la intolerancia. En este caso, a la intolerancia hacia la crítica y sobre todo cuando se trata de crítica constructiva. Ya hemos visto lo que ocurre en muchos países donde empieza a cercenarse, a bloquearse, a eliminar medios de comunicación. Hemos vivido en carne propia nosotros como periodistas en nuestra amada Venezuela. Tiempo a hacer pausa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Dígalo Aquí.